La imagen ruda de estos hombres podría estar asociada a la de un villano digno de temer, pero bajo la apariencia de este club de barbudos argentinos hay un compromiso social y un corazón muy generoso. Parvas, rock and roll y solidaridad, exactamente, una muy buena definición de lo que es Verde Williams. Desde la hora de la cena y hasta pasada la medianoche, esta tribu urbana toma las calles para llevar ayuda y también compañía a quienes dependen de la solidaridad para la mínima subsistencia. De una camioneta bajan frazadas, platos de comida y jarras de café. Un grupo de indigentes los recibe como si fueran viejos amigos. Sonríen, se abrazan y conversan. La cena se repite cada miércoles y la labor se realiza con sus propios recursos económicos. Algunos incluso organizan iniciativas en sus negocios, como días en los que intercambian tatuajes por pañales o leche maternizada. Vemos que la gente necesita y antes veíamos uno, dos, tres, cuatro personas y vemos familias. Familias en la calle nos esperan. En Argentina la pobreza ha ido en aumento y ya alcanza al 32% de la población. Casi 7% de ellos son indigentes. El desempleo también va al alza mientras el país se enfrenta a la segunda inflación más alta de Latinoamérica. Quien desea unirse a este club nacido originalmente en Los Ángeles en 2014 tiene dos sencillas reglas que cumplir. Cuatro centímetros de barba. Pasar los cuatro centímetros. O por lo menos si tenés menos, saber que en dos o tres meses te vas a dejar pasar los cuatro centímetros. Después nada, tener los valores que tenemos nosotros. El respeto, la lealtad, la familia y la calidad. El club está conformado por unos 70 miembros activos de todas las edades, religiones e ideas políticas. Saben que no cambiarán el mundo, pero están seguros que al menos por un rato le cambiarán el mundo a quienes reciben la ayuda.